Si usted quiere ingresar a la Policía Nacional y hacer carrera como oficial, ya esta institución abrió convocatorias para aquellos jóvenes que quieran postularse. Bueno, perfecto. Ahorita la Policía Nacional, a través de la Dirección de Incorporación, tiene abierta la convocatoria de bachiller oficial. Nuevamente se aperturó esta convocatoria con el fin de ampliar los plazos para que los jóvenes interesados puedan alcanzar a la preinscripción, diligenciar el formato virtual que se encuentra a través de la página web www.policia.u.co y obviamente puedan hacer parte del compromiso de la institución. Esos son los requisitos que deben cumplir a la hora de su inscripción. Bueno, de bachiller oficial los requisitos son edades entre 16 a 25 años. Obviamente el joven ya debe ser bachiller, debe haber terminado sus estudios secundarios. Soltero, sin hijos, mantenerse en este estado durante el proceso de formación y capacitación, no tener antecedentes penales y contravencionales y obviamente cumplir con los requisitos de pruebas ISFES, que obviamente son 42 puntos mínimos o iguales en las cuatro lectivas, matemáticas, ciencias sociales, lectura y lenguaje y lectura crítica. También, aquellos que deseen ingresar a la Policía Nacional como patrulleros a partir de la fecha y hasta el próximo 30 de junio pueden hacerlo, a través de la página web de la Policía o en el comando de la institución en el barrio El Parnaso. Esta convocatoria inicia desde el día de mañana 14 hasta el 30 de junio. Esta es una convocatoria bastante amplia, que obviamente la idea es contar con la máxima participación de nuestros jóvenes bachilleros, técnicos y tecnólogos que quieran hacer carrera profesional de bachiller a patrullero en nuestra institución. Requisitos, obviamente el tiempo de edad es más avanzado, es de 18 a 27 años, jóvenes bachilleros y si el joven es técnico, tecnólogo o profesional puede participar hasta los 30 años de edad. Obviamente los mismos requisitos, solteros, sin hijos, sin antecedentes penales y contravencionales, en este caso las pruebas ISFES es de 40 puntos en adelante en las cuatro electivas que ya mencionamos. Es importante que tengan en cuenta que si usted está interesado en postularse para esta convocatoria y no puede hacerlo a través de la página web de la Policía Nacional, puede hacerlo personalmente en el comando de esta institución en el barrio El Parnaso.